Trabajaron ininterrumpidamente para en tan solo 28 días reemplazar 20 motores diésel, devolviéndole 42 MW de potencia al Sistema Electroenergético Nacional antes de que finalizar el año. Con el apoyo de viriladas de cuatro provincias y las 100 fuegueras de la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos, Heysel concretaron la primera etapa de un proceso que debe continuar este año. Para reconocerlo, la Central de Trabajadores de Cuba otorgó la condición de proeza laboral a la UVB Heysel 100 Fuegos, también a las de Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Mayabeca y Matanzas. 2022 demandó para Heysel un esfuerzo mayor, dada la prolongada situación energética que enfrentó el país en el último calendario. La ejecución de 36 mantenimientos capitales, la solución a las averías en los motores que se encontraban indisponibles desde hacía ya mucho tiempo, logrando alcanzar más de 600 mayagüas al finalizar el mes de diciembre. El esfuerzo de obreros y colectivos fue ponderado además con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Mariré Fernández López. Este emplazamiento, ubicado en el centro del país y con el suministro constante de la refinería de petróleo, deberá completar este año el reemplazo de los 40 motores concebidos desde su inauguración en 2008. Cristian Martín Navarro e Ismari Barcia, Noti Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!